Meli Romero pregunta si el diezmo se debe llevar solo a la iglesia, que le aconsejen, por favor, pregunta ella, Pastor Juan Carlos, ¿qué le diría a usted? En el sentido normal, el diezmo se entrega donde uno se congrega, pero en algún momento uno puede sentir, de parte de Dios, entregarlo en otro lugar o dividirlo, o sea, yo sí creo en esto que es algo que yo puedo, delante del Señor, tomar una decisión y decir, voy a bendecir un ministerio, voy a bendecir un pastor, voy a bendecir una iglesia, pero por norma uno entrega el diezmo en donde uno se congrega, en donde uno está, pero yo respeto si alguien toma una decisión en otro sentido, aunque fuera en mi iglesia, y me dice, Pastor, vea, lo entregue en tal lugar, yo respetaría eso, yo no tengo por qué meterme en el acto de la persona de honrar a Dios, y eso es entre él y Dios, mi consejo es, entrégalo en donde usted se alimenta espiritualmente, que es la iglesia local, pero si siente hacerlo de otra manera, yo simplemente no interfiero. Yo sí le diría que el diezmo debe ir al lugar donde uno se alimenta, si quiere dar a otro lugar, eso se llama ofrenda, y la palabra habla de diezmo, de ofrenda y de primicia, entonces uno sí puede dar a otros lugares, pero yo creo que la ofrenda, perdón, el diezmo es para la casa de Dios. Yo entiendo y quiero aclarar, yo quiero aclarar que usted ha visto nuestras maratónicas por más de 30 años, que las llevamos realizando, y nunca pedimos a las personas que den su diezmo a enlace, creo que 30 años de trayectorias maratónicas hablan de eso, pero esa afirmación que acaba de decir hermana Consuelo, de que uno debe llevar el diezmo a donde se alimenta, entonces yo diría que hay que tener cuidado, porque... ¿Qué significa alimento hoy día? Porque mucha gente se alimenta de enlace, por ejemplo, en un 70% y un 30% en su iglesia, o un 20% en su iglesia, o un 15% en su iglesia y un 85% en Faro del Caribe, la radio aquí en Costa Rica, cristiana, o en enlace, etcétera, etcétera. Entonces, esa afirmación sacaría el diezmo, el 100% del diezmo de la iglesia, y lo estaría compartiendo con los que lo alimentan, que no tengo problema. Durante los 30 años de enlace hemos visto a algunas personas que dicen, vea hermanos, esto es mi diezmo, o ya no tengo iglesia, o ya me he salido, estoy en otro país, o no puedo ir, o lo que sea, y aquí quiero darle este mes el diezmo enlace, y ¿qué le vamos a decir? Que no. Si nosotros damos lo espiritual, será gran cosa que recibamos lo material, lo que enseña Pablo, entonces, ¿cómo la verman a Consuelo? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que si uno se alimenta en varias áreas, tiene que repartirlo y darlo en varias áreas, y si uno quiere, ¿por qué no dar ofrendas? Por ejemplo, es que mucha gente vive de muchas cosas y muchas empresas, cristianas, claro, que hacen la obra del ministerio, viven de ofrendas, tenemos también que dar las ofrendas, yo pienso que eso también es de Dios. Sí, claro, estamos viviendo tiempos en las economías mundiales donde cumplir con el diezmo para muchas familias, es realmente un desafío a la fe, ¿verdad? Poder salir de todos los gastos, lo que hay que cumplir económicamente en la familia. Y diezmar es una tarea difícil, pero definitivamente yo creo que es mejor poner, darle al Señor lo que le corresponde a Él, porque entonces vamos a ir de la mano con Él durante este caminar difícil, ¿verdad? Porque las economías están complicadas y cuidado, si no, pueden complicarse más. Entonces creo que más que nunca tenemos que agarrarnos de los principios de Dios, de ser obedientes con su palabra y entonces las cosas van a estar bien. ¡Hola, hola! ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.